¡Quédate en casa! La frase que más escuchamos y más odiamos estos últimos años. Pero aunque no lo creas, vas a querer quedarte en casa otra vez. Sin ver a familiares ni amigos, sin salir a la calle por meses. Pero esta vez no vas a querer salir, porque la casa que te vas a quedar es la más famosa del mundo. Mi casa vuelve a abrir sus puertas. Sí, se vuelve a abrir la casa de gran hermano. ¡Buenas noches, microdientes! Sin celular, sin comunicación con él afuera, sin filtros. ¿Cómo dices que tu sexo es menor? Haciendo lo más difícil que podés hacer. No tenés que cantar, no tenés que bailar, no tenés que cocinar. Tenés que ser vos los siete días de la semana. Eso es realidad. Esto es un verdadero reality. Si tenés entre 18 y 101 años, entra a granhermano.mittelefe.com Y anotate. La casa más famosa te está esperando. El único reality que de verdad es reality. Gran Hermano 2022. Gran Hermano 2022. ¡Gracias!